Pero la verdad es que no puedo dejar de recordar una frase con la que en junio pasado obtuvimos las dos terceras partes en este recinto a favor de recomponer las jubilaciones de nuestros abuelos. Y Cristian Ritondo decía, se fueron al vestuario, se fueron al entretiempo con la camiseta de boca y vuelven hoy con la de River. Y eso es lo que estamos viendo. Diputados y diputadas que van a canjear el voto, que lo van a cambiar o a abstenerse, vaya a saber por qué motivo. Pero hemos escuchado las excusas más ridículas e insólitas. Por un lado que no pueden votar sin un proyecto de ley que no tiene la partida presupuestaria específica. Les cuento que en estos 9 meses, todos y cada uno de los proyectos que envió el Presidente Milley a este Congreso no tiene partida de asignación específica. Dicen que no pueden votar la recomposición de los jubilados, de las jubilaciones, porque sería romper el equilibrio fiscal que tiene con el superávit fiscal. Déjenme decirles que no se quema trucho. Si la excusa o el superávit fiscal. Giacomini, hay superávit fiscal porque no se paga nada en la Argentina. Giacomini, ni Marx, ni ningún otro economista. Dicen que no pueden recomponer las jubilaciones de los abuelos porque sería emitir, darle a la maquinita, y eso es populista, déjenme decirles, récord de darle a la maquinita, récord de emisión de dinero en estos 9 meses. Pero no es para los jubilados, no es para las universidades la emisión, no es para las provincias ni los municipios, no es para ningún sector de la Argentina. Es para la timba financiera de Caputo y de Stusenegger. Es para endeudarse una vez más. En estos meses la deuda pública trepó 9.500 millones más. Por eso sepan, termino Presidente, que en minutos más vamos a votar. Y los argentinos y también los jubilados y jubiladas van a saber quiénes son los que vuelven a estar una vez más y como siempre del lado de ellos, de los trabajadores, de las empresas, de la producción, de las universidades, y quienes una y otra vez se vuelven a vender al poder económico, al poder real de turno. Muchas gracias, Presidente.